El Colegio Médico Dominicano junto a diversas organizaciones médicas especializadas ofreció una charla mesa redonda denominada Ébola Perspectiva Forense y Bioseguridad a especialistas y residentes de distintos hospitales. Los exponentes fueron al doctor Cándido Jiménez, presidente de la Sociedad Médica Forense y Santos Martínez, presidente de la Sociedad de Médicos Salubristas y Epidemiólogos. Vamos ahora con médicos residentes del Hospital Francisco Moscoso Puello, quienes paralizaron sus labores debido a que un paciente aparentemente afectado por una sobredosis de drogas se tornó violento, extrayó objetos y rompió el techo del área de emergencia, esto sin que interviniera ningún efectivo de seguridad para resguardarlos. Por si fuera poco, aseguran que los quieren obligar a continuar trabajando a pesar de las condiciones en que quedó el área de emergencia. Esos médicos dicen que tienen una gran carga de pacientes tras el cierre del hospital doctor Luis Eduardo Aibar Antiguo Morgan y que no les han enviado ningún médico para reforzarlos. Aunque el equipo de esta NCDN se presentó al hospital, le fue impedido entrar al área afectada y los médicos rehusan hablar en cámara por temor a represalias. Las fotografías fueron suministradas por uno de los galenos que allí trabajaba al momento del incidente. Gracias.